Es minutos y continuamos con más información para contarles que el presidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales pedirá una rendición de cuentas justamente al burgo maestro provincial Arturo Fernández. Él señaló que en cuatro meses no se ve el trabajo de la gestión municipal y solamente se aprecian quejas. Vamos con todos los detalles en la siguiente nota. El alcalde territorial de la urbanización Manpuesto, Gerardo Reyes, criticó la pobre gestión que viene desempeñando el burgo maestro provincial Arturo Fernández y que ha conllevado al descontento popular. La autoridad vecinal exhortó a que en vez de quejarse por todo, se ponga a trabajar. Que tiempo pasó y no vemos nada. Cada vez la ciudadanía, como dije antes, y la población, ya tocó fondo, está en UCI y no vemos la reacción del alcalde. Entonces pues ya amerita y es pertinente pedirle una rendición de cuentas. Y para esto, desde este espacio, convoco a la población trujillana. ¿Qué estamos esperando, población trujillana? ¿Qué estamos esperando? Que ya lo que falta es que en nuestras casas vayan y ahí no se asesinen. Fueron más de 20 días que el patrullaje integrado dejó de operar por falta de combustible. Los 22 automóviles habilitados para tal fin recién fueron abastecidos el último lunes. De igual manera, Reyes criticó la forma en la que se dirige a los serenos y funcionarios de la municipalidad provincial. Hablando de seguridad ciudadana, ¿qué está haciendo usted, señor? ¿Señor enviando a la gente de seguridad ciudadana a que cuide la basura? Por Dios, qué apocalíptico que es usted. Saque usted en la ley de seguridad ciudadana que diga que la gente tiene que ir a cuidar la basura y encima usted los trate como entrenados y peor que entrenados, hasta mentándole a lo más sagrado. Y usted feliz de la vida. Asimismo, recomendó a la máxima autoridad de DIL a que en vez de quejarse por desaciertos de gestiones anteriores, busque soluciones porque para eso fue elegido y no para soportar un show de cuatro años con sus exabruptos y malos tratos. Y ya contamos que las personas que limpien el parabrisas en el distrito de Víctor.